Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 23 de noviembre. La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, aprobó una ley que reduce la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores públicos. La nueva normativa señala que los empleados del Estado que decidan renunciar tendrán derecho a su antigüedad a partir de los tres años de servicio continuo. La Ley para el Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado señala que los trabajadores que tengan de tres a diez años de laborar recibirán una indemnización equivalente a un mes de salario. De diez a quince años de antigüedad recibirán una indemnización equivalente al salario de dos meses, quienes hayan trabajado de quince a veinte años el equivalente al salario de tres meses y de veinte años a más una indemnización equivalente al salario de cinco meses. Siga el desarrollo de esta noticia en Confidencial.digital. El Poder Legislativo dominado por el Frente Sandinista también reformó en primera legislatura el artículo 159 de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, para eliminar el porcentaje mínimo de 4% del presupuesto general de la República que por ley le correspondía a la Corte Suprema de Justicia. Los legisladores nicaragüenses afines al Frente Sandinista argumentaron que el cambio persigue homologar la disposición sobre la asignación de recursos de los poderes del Estado y suprimir la rigidez presupuestaria. En la reforma se establece que el Poder Judicial recibirá una partida del Presupuesto General de la República para el cumplimiento de sus funciones. Esa partida ahora estará sujeta a la voluntad del Poder Ejecutivo. Minutos después de reformar la Constitución en primera legislatura, los diputados aprobaron la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para agregar los cambios realizados, lo cual va en contra del procedimiento legal, ya que los cambios a la Constitución deben ser aprobados en segunda legislatura. Los cambios en las leyes que regulan el presupuesto del Poder Judicial ocurren en el momento en que ese poder del Estado se encuentra paralizado por la barrida que dejó más de 900 despidos en menos de 15 días. Ciudadanos, extrabajadores del Estado y familiares de exreos políticos y exiliados que permanecen en Nicaragua denunciaron a Confidencial vigilancia y amenazas por parte de paramilitares, policías y miembros de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, como una estrategia para imponer el terror y aplastar cualquier manifestación pacífica de resistencia ciudadana. Una pareja que participó de las protestas cívicas en 2018 denunció que en los últimos meses la vigilancia en su contra se ha intensificado por medio de policías vestidos de civil, personas extrañas en moto afuera de su casa e incluso vecinos simpatizantes del Frente Sandinista. Otra persona, madre de un exiliado político, contó que a pesar del exilio de su hijo hacia Costa Rica por persecución política en 2019, miembros de los Consejos del Poder Ciudadano le amenazan y gritan que la expulsarán del país. Estos hechos de violencia demuestran la escalada represiva del régimen, que mantiene a más de 130 presos políticos en Nicaragua, pese a la excarcelación y destierro de 222 reos políticos en febrero y 12 sacerdotes reos de conciencia. Lea los testimonios completos en Confidencial.digital. El Fondo Monetario Internacional FMI volvió a respaldar el manejo de la economía nicaragüense por parte del régimen Ortega Murillo, aunque en sus recomendaciones criticó el inexistente estado de derecho que impera en Nicaragua. En el documento publicado, el FMI destaca la prudencia con que se maneja el marco macroeconómico del país, el rápido crecimiento de las reservas internacionales, y prevé que la economía crecerá un 4% este año y 3.5% en 2024, gracias en parte al crecimiento de remesas y el aumento de la emigración de nicaragüenses. Sin embargo, el Organismo Financiero Internacional también recomienda reforzar el marco anticorrupción y su eficacia, lo que se podría lograr publicando las declaraciones de bienes de las personas políticamente expuestas, implementando evaluaciones basadas en el riesgo de esas declaraciones y promulgando normas para proteger a los denunciantes.